Música Bienvenidos a un segmento más de Sabores Mamalicha y hoy les vamos a hablar de una de mis legumbres favoritas Manny rica en proteína, antioxidantes, vitaminas y mucha fibra que con la calidad de los productos Mamalicha llevamos a nuestra mesa algo muy saludable y que toda la familia va a estar feliz Así es, las lentejas Mamalicha y en esta ocasión, bueno, que familia no hace unas buenas lentejas con su, lógicamente, lentejas Mamalicha en este caso utilizamos el chorizo Mamalicha No, eso le da un sabor increíble, me encanta en la sopa La sopa de lentejas es una de mis favoritas y la de mis hijos, precisamente la cociné ayer porque como estaba haciendo frito, estaba perfecta Así es, y no nada más lo puedo hacer en sopa recuerde, puedo hacer ensaladas también puedo hacer una crema utilizando la crema Mamalicha bueno, una deliciosa, muy, muy variable Y también si te gusta la comida mediterránea Manny que a mí me encanta ellos hacen las lentejas con arroz o sea, es un arroz pero con lentejas en lugar de, tú ves los arroces con chícharos y eso, bueno esto es con lentejas y también lo hacen frío como una ensalada es un platillo delicioso pero sobre todo rico en sabor, en proteína y que toda la familia va a comer muy saludable Así es, y recuerde si usted quiere hacer este plato y lo quiere hacer vegetariano para aquella época de cuaresma simplemente lo hace sin el chorizo y queda espectacular con su papa, su zanahoria un poquito de celery riquísimo Los sabores Mamalicha la calidad del producto es increíble porque Mamalicha es una tradición en sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!